¡Solta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ras! ¡Gracias por el bloque! ¡Corto! ¡Gracias! 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 Voy a ver, que un frasco prendido, eh? ¡Buenos amantes! ¡Fuera! Que venga a pasada, mucho, eh? ¡Arriba! 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 ¡Que comience! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Me saca vos? No quiero. ¿Qué mientras hablas? ¿Señores? ¿Señores? ¿Entrenados o nada más? Se han. Muy fea. ¿Señores? ¿Entrenados? ¿Me saca al verdolano este de acá? ¿Dónde están? Estamos listando los jugadores. ¡Díchenlo! No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro, cuqui, duro! ¡Duro, cuqui! ¡Llévalo afuera, llévalo! ¡Bien, Dios! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Dale! ¡Bien, Dios! ¡Está creador! ¡Él lo vio, dale! ¡Franco! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Del consorte! ¡Acerca! ¡Acerca! ... Marcio siguen ahí. ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡No! Ahh... ¡Viva, arriba, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Rabia, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante Kuki! ¡Chino, chino! ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Duro! ¡Duro! ¡Bien! ¡Bien derecha! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Istiera acá! ¡Istiera acá! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Pasá! ¡Pasá Dios! ¡Pasá! ¡Pasá Dios! ¡Pasá! ¡Cuki! ¡Ada Kuki! ¡Ada Kuki! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ve! ¡No, no! Yo voy a ser como a mi hermano Yo voy a ser más grande que el 42 ¿Como estas? ¿Todo bien? ¿Para usted? Nosotros ¿Como estas? ¿Todo bien? ¿Para usted? Nosotros ¿Como estas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, buena mesa Buena mesa ¿Apoyarse a la joyacería? Eh, Marcio ¿A dónde? A España ¿Para usted? 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 ¿Va usted? ¿Quién se ríe en ese? ¿No de verdad? policy ¡No, salgan de acá Hay que aprenderla Es Examples ¡Ese pasa! ¡Muerda! No, nofte No... ¡ reached for one! ¡Aquí va! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, salió! ¡Vale, salió! ¡Vale, salió! ¡Mirá, escuché, escuchando! ¡Vale, salió! ¡Vale, salió! ¡Vale, salió! ¡Vale! ¡Vale, salió! ¡Vale! ¡Vale, salió! ¡Vale! Ahora, minotos. ¡Este es minotos! ¡Pau, ti no te agite tu pantalón! ¡Pau! ¡Avisación, G17! 2 y medio, dijimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien manteca, bien, bien manteca, bien manteca. Arriba ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! ¡Fuera, fuera! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 es la persona mas pelotiva los pequeños se hacen la Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video